Me lavo, lavo, lavo el pelo, me lavo, lavo, lavo la cara, me lavo, lavo, lavo los hombros, me lavo, lavo, lavo los brazos. ¡Me encanta bañarme! ¡Qué gusto estar limpio! Me lavo, lavo, lavo las piernas. Me lavo, lavo, lavo los pies. Me lavo, lavo, lavo los dedos. Me lavo, lavo, lavo las manos. ¡Ay! ¡Limpio y seco! ¡Gracias!